Música Muy buenas Disney Hub Nubes Gamers Bueno, estamos en un nuevo vídeo De Total World Warhammer en la campaña Del caos Vale Mmm Hmm Hmm Habíamos pedido a nuestros amigos Que ya no están hostigados Tanto por el enemigo Que atacasen Volcrab En cuanto estuviéran Más o menos Recuperados Nosotros seguimos Un poquillo tocados Después de la batalla Aquí en Fonset Pero bueno Ya nos queda menos Vamos a seguir Vamos a seguir ahí Eh, voy a ir Mi estrategia Va a ser Eh, cargarme A Cargarme Las facciones Una por una O sea No ir a saco A por todas A lo este No No Vamos a intentar Hacerlo bien Vamos a ir Una por una Por ejemplo La primera que tenemos ahí Que se ha dado el caso De que ha empezado a atacar A un aliado mío A un aliado mío Militar Bueno Pues Se ha dado el caso Y vamos a ir a por ella Y me la voy a cargar Quiere decir Que la voy a destruir O sea Que se acabó O sea Que la voy a eliminar El problema es que Cuando bajemos más Al sur Nos encontraremos Facciones De diferentes Estinos O sea Cidades Mezcladas Vale No van a estar todas En el mismo lado Para que podamos ir Una por una Cargándonosla Hasta que desaparezca Como veis El aliado se moviliza Contra el asentamiento Cojonudo Muy bien Porque se lo va a cargar Este asentamiento No tiene absolutamente Casi defensa ¿Veis? Lo va a destrozar Y Para Parece que tampoco Tiene much Así que Vamos bien Lo malo es que El ejército grande Se ha ido a fuerte Ost Ostok O no sé qué Ostrok Ostros Joder Jodido de cojones El nombre Y Se va a quedar ahí Básicamente Para nada Porque le vamos a ir Comiendo poco a poco Por los dos frentes Vale Hasta llegar Hasta que solo le quede esta O alguna por aquí Y No tenga dinero Ni recursos Para hacerle nada Hemos dejado A los enanos aquí Bueno Bueno Ah amigo Este A ver Ah vale Vale Si si Aquí recordar que Liberamos a A estos tíos Vale Y le dice que atacase Esta ciudad Y se la ha quedado Me parece Serial Le vamos a decir ahora Que nos haga el favorcillo De cargarse a los enanos A ver A ver si Si no A lo mejor Nos conviene Que se vaya Extendiendo No Le voy a decir Que vaya Para acá Eso es A ver si lo consigo Que todo lo demás Que todo lo demás Sea de De mi aliado militar Que es lo que quiero que sea Que es este de aquí Vale Y cuando tengamos Prácticamente El norte Unido Atacamos Al sur Vale Vamos Mejor Un turno más Y nos venimos Vale Como veis Este juego No solo trata De 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 ¿Cómo se dice? De 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 dirigir A vuestra ciudad O sea Y vuestra facción También podéis Si lo conseguís Dirigir Otras facciones ¿Vale? Esto no me gusta Porque Porque Nada Vamos a decirle A mis A mis aliados Que se olviden De este de momento Y se carguen El ejército Este enano ¿Y qué coño? Que se carguen A A esos enanos Y si no Me los cargo yo Cuando termine aquí abajo Me subo Y me los cargo Vale Nosotros estamos Ya casi 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 Vamos a ir Hacia abajo Mierda Mierda Se me olvida Que estoy En modo Acampado Vale A ver Vale Y aquí Tenemos A este de aquí Que si no se va Si no se va Me lo voy a cargar Y luego me enfrentaré A este Obviamente Se va Los enanos Destruyen Pira invernal Lo cual Me jode Bastante Vale Vale Estas Bacciones Han sido Destruidas Genial Un problema Menos Nosotros Atacamos A En el grado Ah Amigo Esta es una ciudad Pues Nada Habrá que Usar Maquinaria Y asedio Y asediar Dos Por otro lado Estos Les he dicho Que Que vayan Para allá Salido Que al final Me han hecho Caso Y Se nos han Bueno Se nos han cargado Los de Estelín Como se llamen Y bueno Aquí parece Que tienen Dos ejércitos Bonos Van a ir A por Por los Enanos De momento Parece que Vale Estos de aquí Siguen Haciendo el Imbécil No sé Qué cojones Hacen Porque se lo Podían haber Cargado Ya No sé Vale En dos Turnos Atacamos En el grado Vale Vale No Me da igual No pasa nada Vale No podemos Vamos a hacer Mucho más Vale Estos ya Se han cargado La La ciudad Por fin Les vamos a decir Que avancen Que sigan avanzando No 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 Me Me interesa eso muchísimo. Vamos a decirle a estos de aquí que sigan avanzando. Y a estos de aquí... ...que masacren a los enanos. Vale. Pasamos por uno. Tenéis que contar con que... ...no sólo está vuestra facción. No sólo tenéis que dirigir y... ...preocuparos de vuestra facción. Si conseguís aliados militares... ...es muy importante... ...porque... ...podéis... ...dirigir también a esas... ...no todo, pero sí podéis decir... ...atacar a este, atacar al otro, tal. Podéis iros... ...ayudando, ¿vale? Y... ...y es muy, 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 muy importante, ¿vale? Los grandes vampiros... ...y el imperio paz. ...tecnología investigada... ...cojonudo... ...el aliado se moviliza... ...genial... ...genial. Yo... ...bueno, este va a intentar conquistar algo de esto... ...aprovecharse... ...le va a salir muy mal. ...porque yo tengo que subir... ...y cuando suba me lo voy a cargar... ...eh... ...buro... ...es una ciudad... ...eh... ...humana... ...si queréis la hacemos... ...¿vale? ...porque no hemos hecho ninguna batalla en este... ...en este vídeo... ...y a ver si... ...me gustaría al menos hacer una batalla por vídeo... ...para que no... ...a que no sea tan coñazo... ...¿vale? ...porque hay veces que es que... ...te pones a... ...mejorar edificios... ...sobre todo con los humanos... ...a mejorar edificios... ...que si me quedo en la ciudad... ...que si no hago nada... ...este juego también es así... ...y no... ...no queda otra... ...pero bueno... ...a ver si podemos hacer una... ...bataña por... ...por vídeo... ...y ya está. Si podemos hacer más de una... ...pues mejor... ...pero es que... ...el tiempo de carga... ...es bastante... ...más luego la batalla... ...si luego se complica... ...dura más... ...y no quiero hacer un vídeo de... ...cuarenta minutos... ...como veis... ...a mí... ...me parecen increíbles... ...me encantan las ciudades humanas... ...son muy cholas... ...eh... ...vale... ...vale... ...os aconsejo... ...que siempre que vayáis... ...a seguir una ciudad... ...tengáis... ...dos torres... ...y una de estas... ...si sólo tenéis dos torres... ...bueno... ...os van a disparar a las torres... ...y puede ser... ...bastante jodido... ...si sólo tenéis un ariete... ...lo van a destruir... ...sí o sí... ...entonces... ...os aconsejo... ...que tengáis... ...bastante... ...o sea... ...tengáis una década... ...al menos... ...si podréis tener más... ...mejor... ...lo que pasa... ...es que vais a necesitar... ...más tiempo de hacerlo... ...eh... ...m... ... ...vamos a... ...vamos a... ...vamos a organizarnos un poquillo... Vamos a organizarnos La segunda línea, aquí abajo Pero hay que contar con que estos no podemos usarlos Así que solo queda este Lo ponemos así en el medio Luego los Los nichos estos Los ponemos aquí Los caballos Los ponemos aquí al lado también Porque no van a hacer nada Joder Los caballos Y al general Vamos a ponerlo aquí de atrás Vale Vamos allá Bueno Esperad un segundo Vamos a colocar Vamos a colocar Una aquí Y la otra ahí Vale Con lo cual Vamos a poner esta aquí Esta ahí Y el área que Ahí Vamos Van sufriendo daño ¿Veis? Cada vez que le disparan Van sufriendo daño Con lo cual Hay que tener mucho cuidado Porque Se destruyen Una vez que lleguemos allí Es fácil Porque enviamos a todos los demás A esta zona Para conseguir este flanco Y ya ir avanzando Hacia el medio Si conseguimos Abrir la puerta Ojonudo Porque ya nos metemos Adentro Y podremos Destruir todo lo que haya Debajo de las murallas Y haga de sobra Esta también A esta todavía le queda Pero bueno Una vez Que Que se centre la batalla aquí Bueno A lo mejor se la carga No lo sé Vale Ya han llegado Vamos a girar En la cámara Vamos a coger A todos Los del uno No sé No sé si El chabón Podrá subir Creo que no Vale Vale Esta parte La tenemos ya Aniquilada Estos pobres Aguantan ahí Como pueden Pero atacándoles A estos por detrás Van a huir en brevas Ahí está el general Creo que al general Le voy a mandar No a esta unidad Sino Por detrás De esta unidad Al general O sí Sí Podría Bueno Le voy a enviar A los A los Miltos Estos A los No, están acabados, están, están acabados ya. Nosotros seguimos avanzando. Vale, las puertas han sido destruidas, con lo cual... ...perdonar por el ladrido de él. Vale, pero está bueno. Seguramente se lo iba. Pero no... ...no puedo hacer nada. Van a ir a saco. Todos a una. Están allá... ...carnage. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!